Se nos ha perdido Alex. Yo creo que vas a tener que ir a buscarle. Bueno, ya ha aparecido. Fijaros que es lo que os digo. Estaba ahí, tenía que haber salido y entrar por aquí. Bueno, no. Pues ha salido, esto no lo ha visto y se ha ido otra vez a la puerta. Hombres. La fundación Biopar. Lo pone evolución, conservación, conservación, arriba extinción. ¿Y esto qué hacemos? ¿Los conservamos o qué? Mira. ¿No veis allí arriba? Que son ardillitas, ¿no? Parecen ardillitas, no lo veo yo por aquí. Una monería. Y como buenos youtubers, nunca perdemos el tiempo. Rorkor está... He perdido. Tortugas gigantes. Lo estoy subiendo. Esta estructura tampoco la conozco yo. Esta es la del orangután. Mira, pero mira lo que hay ahí. Claro, el orangután. Hace sus ejercicios, ¿no? Es como un pueblito gigante, ¿eh? Pero aquí hay cacho de... Cacho de flora, ¿eh? Lo que estáis escuchando son las nutrias. Me está estresando. Mira el otro orangután. Mira el otro orangután. Esa está haciendo yoga. Parece... Nos recuerda a la película de... El libro de la selva. Quiero ser como tú. Y ahí tenemos las... Míralo, míralo. Míralo, míralo. Esa es la nutria de Wilfranc. La que él estaba educando el año pasado. Qué graciosa es como haces todo. Mejorar. Míralo, míralo. Amén. Míralo, míralo. Imagina. Imagina. Mira que curiosos los huevos Es que esto es para venirse un rato Y está, mira Todo lo que hay aquí de aprender Esta es una toma muy curiosa Que antes de la GoPro solo se consiguió así Bien, aquí Entramos a esta zona que está más oscura Porque son de reptiles Aquí hay insectos palos Pero vamos, es súper difícil de ver Toda esta zona que veis aquí Es reptiles Esto no, esto son personas extranjeras Pecesillo Estaba buscando yo este animal Mira dónde está, me ha dado un susto Y ahora vamos a pasar a esta zona Que hay que cerrar Porque también están los animales sueltos Hay dos puertas siempre de seguridad Y la gente que tenga un poquito de cabeza, claro Aquí hay una especie que me encanta Que son los zorros voladores Me encantan Huele particular Mirad que bonito Aquí conocéis yo la gallina de Guinea Esto no sé qué tipo de pavo será Mirad, eh Qué bonito Parece un paisán, ¿no? No sé lo que es, perdonad Ahora os lo miro Argos real se llama No sé Ay, ciervo ratón menor Este quiero verlo Está aquí, miradlo Oh Oh, Dios mío Ay, qué cocina Ese es el ciervo atonal, ¿no? Ciervo ratón menor Se llama La gana de protegerlo Ay, 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 ay Pero qué patitas tiene, eh No podéis verlo Pero lo que son las patitas Parecen como pajitas, palitos Sí, sí, sí Ahora veremos los zorros voladores Que me encantan Yo los he visto muy, muy, muy activos Días a las 8, 9 de la Porque este parque lo he visitado yo Hasta las 1 de la mañana, ¿eh? ¿Me paro yo? ¿Se para él? ¿Qué hacemos? Es un casuario ¿Casuario? Sí Este es mi amiguillo Que me gusta de a mí ¿Qué pasa eso? Que ahora de día no es tan activo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de ahí hemos salido bueno que son pirañas rojas que acaban de traer las que no se golpe el cristal me parece increíble los quietas que están están como miedo que estén mirando tan quieta mira ahora se ha puesto julio ahí y se están girando mira están vigilando uno a un lado y otro a otro dan susto dice a ver aquí nos comemos que son pirañas que cosa mira y ese es un estudio de lugar de eso se saca el caviar de todos ahí hay un estudio al vino mira que grandes son que ha dicho que es difícil que se reproduzcan en cautividad pero que ellos han conseguido ya varias manadas ah y ahí estamos viendo el tapiz miradlos tiene un color celoso ¿Puede la pata? Es que ahí pone, está escrito lo que le pasa Mira la patita, ¿ves? Este recinto está totalmente reformado Es un animal muy arborígola De hecho es el primate más arborígola que existe Siempre viven los árboles De manera que tienen esta torre para que suban, bajen Y puedan simular al máximo Todo el puli que lleva la cría La cría se agarra de ella casi siempre Aunque ya hay veces que los vemos soltarse Y hacer sus cositas Mira, les asoma la cría La madre sube, baja, salta y la cría no se cae No se preocupen, ya no se cae Mira, les se ve muy bien ¡Gracias! Porque me falta nota mental Mira lo que tengo aquí Tengo que comprar otra batería ¡Qué fecha, vale! ¿Quieres una agua, una cervecita o algo? No, gracias Te pongo todo, eh ¡Gracias! 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 La exposición dura aproximadamente 20 minutos Y durante este tiempo, todos deben estar sentados Así que, si necesitas vivir, lo debes hacer ahora Se trata del mayor de todos los martínez cazadores El cucaburras australiano Carecen de garras, pudiendo manejar a la perfección los sabrosos candrejos El baño de las nutrias atrajo la atención del calabo orginegro Estas aves viven en las ramas medias de los bosques tropicales de Java y Borneo Tras el baño, las nutrias buscarán un lugar entre la mareza donde poder secarse al sol En grupos de hasta 20 individuos, estas aves sobrevuelan el dosel del bosque Hasta encontrar las zonas de baño donde se concentran Vamos ahora al neotrópico, para adentrarnos en los bosques tropicales más extensos de la tierra Desde el norte de Estados Unidos, hasta el sur de Sudamérica Podemos encontrar curiosas aves Como el topilote negro, Fabi Está especula que estamos caminando ¿Patas chulas? Estamos patas chulas o patinas? Sí Pasito a pasito, el topilote negro desaparece La esquema de los hombres Desde que me despedimos ¿No se le da miedo algo? Mira, mira, mira El hombre ya que tiene que hacer algo, porque ellos tienen que salir por aquí. ¡Qué bonito! ¡Mirad! Mientras tanto, un tímido armadillo peludo se aproxima al río en busca de pequeños gusanos. ¡Uy! Y entre ellos el cuatí, parece estar siguiendo el rastro correcto. Mete el pie para adentro. Pero parece que esta vez no ha tenido suerte, así que rápido. Uno de los mayores ruedos es el puerco espinso de africano. Decide abandonarla para explorar el terreno. ¿Y se da el cacharrito? ¡Mirad! Su cacharrito de la comida. ¡Mirad! 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 Ese timón. Estaban aquí delante todos. ¿Sabes por qué? Cogiendo el rayito de sol. ¿Ese está como pasando de todo? ¿Ve? ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Ve? Estos son los que vimos en la tienda el otro día. Efectivamente. Que dije yo que me daba mucho perito, que había solo uno, cuando están acostumbrados a estar en familia. Aquí está la puta conservadora. ¡Sí! ¡Ah! Que no puedo ni ver la foto, Dios. Yo no voy a editar eso, eh. Mira, esos son caracoles gigantes. Bueno, tiene un pitón real y caracoles. ¡Mirad! ¡Qué bonito es todo, eh! Este es el hipopótamo enano. Mira, desde aquí podemos ver el hipopótamo que lo hemos visto antes cuando estábamos moviendo a los chimpancés allí. Ahí al fondo está el chimpancé arriba. ¿Lo veis? Ahí, el chimpancé. Y ahí el hipopótamo. Y antes los cogimos desde la otra perspectiva. Esos son seres humanos pasando encima de un puente. ¿Qué? ¿Qué? Música 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 Bueno, Alicia, para que la audiencia lo vea. Mirad cómo está todo integrado en varias zonas. Donde veis un claro, es que hay una zona con animales, pero desde afuera, a que parece lo que es un bosque de verdad. Da esa sensación. ¡Genial, verdad! ¿Cómo quedo? ¡Aquí! ¿Cómo quedo? Ya nos estamos encaminando hacia la salida porque ya lo hemos visto todo y además la hora de comer. Ojo, un cambio de cámara, ¿eh? Nos hemos quedado sin batería. Que lo que estaba diciendo, que aunque la entrada es un poquito elevada, pues también existen los pases para la gente que vivimos aquí. Además, hay que tener una manera de concienciarnos de que todo esto vale. Tener un entorno así, tener a los animales así, que son programas de animales en excisión que se están reproduciendo. Tienen programas muy interesantes. Ya os digo que si queréis, que os metáis en la web y os informáis de todo. Sí, ahora nos vamos hacia la puerta, que nos van a enseñar las fotos que nos hicieron con el orangután. ¿Qué digo yo? ¿Qué fotos nos han hecho con el orangután? Mirad, pero es que no me canso de verdad. Si pudiera transmitir, porque en la imagen nos transmite todo lo que... Los sonidos, el agua, el baobazo, que sea falso... ¡Escucha, escucha! ¿Estáis escuchando? ¡Don Lemur! Aquí están estas aves y ya están usando los elementos. Pero fijaros también en las faunas, ¿eh? No. No, en las flores, quiero decir, la vegetación. Es que de una zona a otra es que no se ven entre ellos, ¿verdad? No, porque están hechos los ecosistemas. Están recreados los ecosistemas. Bueno, ahí tenéis una otra tienda. Uy, los peluches. Ahora nos enseñan la foto que he dicho. Y bueno, la han revelado y toda la fotografía. ¡Qué gasto más inútil! Esto sí que me parece ya una... Aquí que hasta el papel higiénico no está blanqueado, que revelen la fotografía me parece un poco, pero bueno. Espero que os haya gustado la visita al Biopark. Ale, es la primera vez que viene. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado, está chulísimo. Muy, muy chulo. ¿Volverías otra vez? Jejejeje. Por supuesto que sí. Me encanta. Pues ya está. Lo dicho. Ahora, vuestras opiniones, que habrá de todo. Nos vemos y chao, chao. Ah, no, 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 no. Si os ha gustado el vídeo, me dais el like. Si no estáis suscritos a este canal, os suscribís porque os voy a enseñar muchas más cosas. Ah, gracias. No sé, chao. Corta. Suscríbete. Dar al like si te gusta lo que hay. ¡Y comparte! esta va a ir para el canal directo